Tú fuiste para mí El sol que cubrió mis grises Magia por descubrir Hiciste esto que nadie Tú eres para mí El sol que cubre mis grises El momento más feliz Cuando yo estoy triste Tú fuiste ese rayo de sol en mitad de las nubes Un camino de luz directo al final de ese túnel Y paso mi ejemplo, ese padre que no tuve Y apoyo mis pilares, las peores depresiones Por favor no me abandones, ni me llames, ni me llores, ni perdones Solo te pido que estés Cuando tú supero los problemas, la barrera, la frontera Me ilumino y me libero del estrés Esta es mi misión Criarte lo mejor que guardo en el corazón Lo más valioso que voy a dejarte Tú no eres menos, aunque sean más fuertes Y te dañen en tu defensa Estoy aquí pa' protegerte No sufras, todo es porque eres especial Sueñas siempre con volar Te dirán que no puedes Han olvidado la magia que te hace desplegar las alas Tú destacas en la clase Fuiste para mí El sol que cubrió mis grises Magia por descubrir Hiciste lo que nadie Tú eres para mí El sol que cubre mis grises Este es el momento más feliz Cuando yo estoy triste Si lo deseas cógelo, tú gánalo, tú créetelo El que se ríe porque vive como un perdedor Lo mejor es que mi familia me metió en este género Y este género su devoción hacia Hicoco Para que digan que no soy real Si desde chico me la tuve que buscar para buscarme Te montamos un concierto, un pleno parque Porque por ti puede convertir mi alma libre Eres mi orgullo, sangre de mi sangre Lo más bonito Que ha podido traer un padre Eres mi esfuerzo donde rezo Donde soy yo de verdad y nunca miento Tú eres mi templo Hay muchas leyendas sobre mí que no conozco Nunca se harán a la idea Lo que cuesta mantenerte Una forma de educar diferente Eres lo mejor que puedo dar Mi arte Fuiste para mí El sol que cubrió mis grises Magia por descubrir Hiciste esto que nadie Tú eres para mí El sol que cubre mis grises El momento más feliz Cuando yo estoy triste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!